Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Anécdotas. Un nuevo domingo puede ser cualquier día, porque la gente lo ve. Mucha gente lo ve los domingos, pero mucha gente lo ve otros días. Mucha gente escribe cuando manda las anécdotas que nos disfruta los lunes. Los lunes. Cuando van al trabajo. Se lo guardan ahí. Tiene otro saborcito. Es como cuando haces fideos y los comés el otro día que están más ricos. Sí. ¿Cuando van al qué? Trabajo o jugos. Una importancia. Vamos a arrancar. ¿Cómo andas bien, Nico? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Andas bien? Yo muy bien. Gracias por preguntar. La verdad muy bien. ¿Buena semana? Buena semana. Todo increíble. Hermosísimo. Mi hijo comió su primera comida. ¿A que fue banana? Fue una banana. ¿Cómo sabías? ¿La adiviné? ¿Sabes por qué es banana? ¿Por qué? Porque es un poco dulce y es la mejor transición de pasar de leche materna, que es un poco dulce. Y la fruta de la banana, como es un poco dulce, es como que la transición no es tan heavy. ¿Mirá? Si le das un limón, se muere. Claro. ¿Qué mierda me diste? Manzana más lúdida. Le das un churrasco con papas. Una pureza con queso de McDonald's. Claro, no se puede. Así que... Y la rompió. La verdad le encantó. Así que... ¿Vos te acordás con qué fue tu primera comida? ¿Mi primera comida? El orto de tu viejo. Esto va, ¿eh? Esto déjalo. Sí. Porque es lo mejor para pasar la transición. Antes de morir, Cristian. El orto de tu viejo antes de morir. ¿Algo para saber ahora? Porque es dulce y dicen que te lo han hecho paterna. Fue la mejor transición. Porque es dulce y es la mejor transición. Era mi vieja que vea el programa. Fardo de Cristi, ¿eh? Solo que estaba... La tiraste y... Estaba regalado. No pude no... No pegarle. El mejor arranque de anécdotas de la historia. ¿Algo para saber, Cristi? No, bueno. No, mandan mi anécdota. Hola, equipo de anécdotas. ¿Cómo andan? Mi nombre es... Mirá. Se llama, igual que un jugador de fútbol, héroe de Boca. ¿Cómo se llama? Manteca Martínez. Nombre de apellido. Juan Román. De Boca, Cristian. Yo ya lo sé. Digo Armando. Martín. ¿Cuánto? Loco. Esperá, apellido. ¿Cómo es? Ah, tiene apellido también. Martín Palermo. Se llama exactamente igual. ¿Se llama Martín Palermo? Hola, mi nombre es Martín Palermo. Tengo 21 años y soy de Cava. Mirá si lo mando... Ah, no, no tiene 21 años. Martín es loco. Esta anécdota transcurre en febrero del 2020. Pre-pandemia. Martín. ¿Cómo era el vídeo ese? Se recaudaron 750 millones de fútbol argentino. Martín. Martín. Qué buen vídeo. Pre-pandemia. En la localidad de Santa Clara del Mar, al toque de Mar de Plata. Que para quien no lo conozca, consiste en un pequeño pueblo llevando a Mar de Plata. Mi mejor amigo de ese momento me había invitado a pasar 15 días con toda su familia en la costa. Yo, lógicamente, acepté. Nos íbamos a hospedar en la casa que sus abuelos paternos habían construido hace muchísimos años. Allí íbamos a estar parando. Mi amigo, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, una perra dálmata y yo. Todo comenzó hermoso. La familia de mi amigo, muy buena onda. Todos los días nos levantábamos a la hora de almorzar. Comíamos en familia y nos íbamos en bicicleta a la playa solos. Yo no conocía el pueblo, así que todo era nuevo para mí. Pero mi amigo vacacionaba allí todos los años hace mucho. Así que con el pasar de los días fuimos visitando diferentes playas, barrios y lugares para merendar. Todo era muy tranquilo, bien de pueblo. No nos manejábamos con alerta que uno vive constantemente cuando circula por la capital. Allá no existen los motochorros, ni mucho menos los robos violentos. Un día volvemos de la playa, eso de las 20 horas, nos duchamos y nos tiramos en la cama a descansar y ver una serie. Esa noche ya era casi la hora de comer. Cuando escuchamos que suena el timbre, el abuelo de mi amigo, con total confianza, iba a proceder a abrir la puerta principal para ver quién era. Pero la mamá de mi amigo lo frenó y le dijo que abra la ventana, que tenía la persiana baja, por lo que no se podía ver nada. Y que preguntase por allí. El abuelo de mi amigo obedeció y del otro lado una voz declaró haber arreglado por Mercado Libre pasar para ver un auto usado por esta dirección. Le dijimos que nada que ver, que acá no era y con poca insistencia pidió perdón y se fue. Andá con tu chamusito de otro lado, ¿sabés? A otro perro con ese perro. No me camines. En ese momento me acuerdo haber dudado un poco. ¿Quién pasa a ver un auto de noche? Pero decidí no darle mucha vuelta. El abuelo y el papá de mi amigo son ex militares. A la mierda. Por lo que me sentía protegido en todo momento. En un almuerzo el abuelo de mi amigo dejó entender que contaba con un fierro en la casa, por lo que no teníamos de qué preocuparnos. Además la propiedad contaba con rejas en todas las ventanas y todas las puertas. Dejó entender, me gusta, como, no es que dijo. Sí, sí. Me pidió un vaso de agua a las dos de la mañana. Me hizo acordar ese video. ¿Quién pide agua a las dos de la mañana? Agarrale y tire dos tiros. Con mi amigo nos pusimos a hablar de cualquier boludez mientras esperábamos el llamado a la mesa para comer, cuando su madre nos dijo que iba a salir a colgar la ropa al patio trasero de la casa. Seguimos con nuestra charla cuando de repente la escuchamos gritar. No era un grito típico que uno puede escuchar cuando una persona se quema haciendo algo en la cocina, o se golpea accidentalmente. Este era un grito desgarrador, sostenido, en el que se podía percibir lo que no se podía distinguir entre pánico, miedo o dolor. ¿Cómo sería? Perfecto. Con mi amigo, sin decirnos nada, nos paramos corriendo y fuimos a ver qué pasaba. Mientras salimos al living y vimos a la abuela de mi amigo sentada en el sillón. Me acuerdo de ir pensando que quizás la perra discapacitada de mi amigo no había reconocido a la madre y la estaba mordiendo. Llegando a la puerta lateral que conecta con la cocina ocurre lo impensado. Veo asomarse el cañón de una pistola, intento frenar lo más rápido que puedo y quedo parado exactamente en la puerta. Allí veo en la cocina a la mamá de mi amigo tirada en el piso y dos personas apuntándole con armas. Entre gritos y miedo nos llevaron a mi amigo y a mí a la habitación de sus papás que se encontraba en el fondo. Al llegar veo el padre de mi amigo tirado en la cama con las manos en alto y otra persona apuntándole. Me gritan que nos tiremos en la cama y les juro que del miedo casi me veo encima. No era la primera vez que me robaban, pero sí la primera vez que me encontraba encerrado con los chorros en una habitación. Trajeron también al abuelo de mi amigo a punta de pistola. Estábamos los cuatro tirados en la cama. La idea de los ladrones era colocarnos a todos en la habitación, encerrarnos con llave y llevarse todo tranquilos. Pero la casa era vieja, por lo que esta llave no existía y la abuela de mi amigo tenía muchas dificultades para caminar y se encontraba en el living. Los malvivientes quisieron levantarla para traerla a la habitación y la vieja se fue al piso. En ese momento decidió tener a las mujeres en el living y a nosotros en la habitación. De allí en más, la próxima media hora fue indescriptible. La sensación de que una pistola pase por delante tuyo y saber que un gatillo te separa la vida de la muerte es horrible. El ver a los ladrones alterados y nerviosos claramente no ayudaba. Fue pasando el tiempo cuando por algún motivo quedamos con un solo chorro en la habitación. Este nos gritaba y amenazaba mientras revisaba muebles y cajones. En un momento nos dio la espalda por un muy breve segundo. En ese momento nos miramos los cuatro rehenes y pude distinguir cómo la familia de mi amigo se hizo una seña moviendo los labios. Ah, ya estaban todos ahí en la familia. Yo no entendí nada. Estaba cagado hasta las patas y ahora encima no entendía lo que estaba por pasar. ¿Qué carajo van a hacer? Por mi cabeza pasaban miles de cosas. Ya que la familia de mi amigo era militar, entonces ahora estaba expectante de algún tipo de maniobra para hacernos con un arma o simplemente pegarle al chorro. El miedo de no saber cómo participar por no haber entendido la seña me comía la cabeza. John dijo, la voy a cagar. Lo único que pensaba era, mirá si justo yo que no soy de la familia la cago. Ahí está, mirá. Estos están por hacer algo grosso y no entendí qué mierda tengo que hacer. Pasaron unos segundos más y el abuelo de mi amigo se puso histérico. Se paró de la cama y comenzó a gritar diciendo que le iban a matar a su mujer, que él le había cuidado toda la vida y que no podía terminar así por culpa de unos sinvergüenzas. Amenazaron con matarlo, pero él seguía gritando y moviéndose por la habitación. Amenazaron al papá de mi amigo con que lo calme o lo iban a quemar a los dos. E igualmente era incontrolable. El papá de mi amigo se paró de la cama. Yo no lo podía creer. Estaba por pasar eso que yo no había entendido y que nos podía llegar a salvar de la situación o matarme. Cuando de la nada todo toma un giro inesperado. El abuelo de mi amigo, en medio de sus gritos, hace silencio, se agarra el pecho y comenzó a hiperventilar. Cayó en la cama boca arriba y se notaba que le costaba mucho poder ingresar aire a los pulmones. La escena era terrible. El abuelo de mi amigo tirado en la cama boca arriba, mi amigo, su papá y yo de rodillas, arriba del colchón intentando ayudarlo, pero sin poder hacer nada. Y los chorros gritando entre ellos. Se muere el viejo. Dale, apúrense. Es una sensación horrible ver los ojos llenos de lágrimas de una persona que se está muriendo. La desesperación de querer respirar y no poder saber que básicamente alguien está muriendo en tus brazos y no saber qué hacer. No se lo recomiendo a nadie. Finalmente el abuelo de mi amigo hizo un movimiento brusco, como si todo su cuerpo se tensara en una sola acción y no pudo respirar más. Se hizo un silencio de misa. Nadie decía nada. Y estaba con la boca abierta, los ojos llenos de lágrimas. Los chorros en un segundo juntaron todo y salieron corriendo, dejándonos solos en la habitación. No sabía qué hacer, ni mucho menos qué decirle a la familia de mi amigo. Cuando de repente el abuelo de mi amigo abre un solo ojo y pregunta, ¿Y? ¿Se fueron? No, no, no. La puta madre, viejo de mierda. Alto actor. La maravillosa estrategia militar que habían preparado era actuar, que se moría, no lo podía creer. Más que militar era actuación. Le tendrían que haber dado a un Oscar por la interpretación de fiambre que hizo. Pero al menos estábamos a salvo. Lo que se vio ahí en más fue un garrón. Policía, declaraciones, dimos cuenta de todo lo que se habían llevado, pero por sobre todas las cosas lo peor fue no poder dormir de ahí en más. Nos quedaban 10 días en su casa, que no era tanto, pero 10 noches era un montón. Era imposible dormir. El miedo se adueñaba de nosotros y el pánico porque vuelvan a llevarse algo más. Y luego en el viejo vivo me quitaba el sueño. Yo se había muerto el viejo, estaba ahí regando las plantas. ¡Me faltaba, papá! Yo cerraba los ojos y lo único que podía ver era la cara de los chorros, la pistola apuntándome y al abuelo de mi amigo morirse. Va, ya sé que no se murió, pero qué bien que lo actuó el viejo militar. Saludos. Tremendo. Yo la pienso esa, lo de la estrategia esa de hacer que te morí, que se yo. Te pones y te reís, boludo. No, no te vas a reír. Fue a fondo, tipo, fue a fondo. Justo reírte, no. No, pero es buena, porque es como, listo, se murió, vamos. O sea, como que... Si lo haces vos, es más creíble. Si lo haces vos, es como, dale, flaco. No, para mí la estrategia es hacerte que te volviste loco, que empezás a babear, o sea, no sé, empezás, no sé. Sí, 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 sí. Te pones tipo... Empezás a hacer... No sé, empezás, no sé. O vas full. Igual nada, si te podés gritar capaz que te pegan un tiro. Callate la boca, claro. No sé, boludo. Yo me muero, boludo. Imagínate estar ahí en tu casa, te levantás a mear y hay un chabón ahí. Loco. Pero lo que yo quiero saber es, tipo, este viejo militar, ¿tenía preparado esto? A lo que me refiero es, ya lo desayó, porque ¿cómo sabes que vas a actuar, que te estás muriendo, pero no sabes si sos buen actor o mal actor? No, no, pero si era familia militar, me acuerdo, digo, me imagino que deba haber o estrategias o algo así, como que el viejo dijo, vamos con la uno, ¿viste? Sí, para mí hubo una charla. Pero tú conoces. Hubo una charla previa. Sí, sí, que ya, no sé, como que me imagino que ya lo sabían todo. Además tenían señas de truco, ¿viste? Sí. Es probable que había, ¿no? Como varias jugadas preparadas, tipo, la boca, tal. Exacto. Claro, pero a lo que voy es que, ¿cómo sabés que vas a actuar bien? Digo, la tenés que haber probado y que alguien te diga, che, es muy bueno. No, no, pero. Me mirás así, tipo, ay, a la pucha. No, Cristi. Ay, 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 ay. Para mí actúa muy buena una cosa. El patatús. Traigo una patatús. Salga todo un poquito en teatro. Está llegando el patatús. La piernita ahí. No, y aparte, pero igual, el hecho de que sea un señor mayor ayuda a la actuación. Sí, ahí sí. Porque así es fácil haces. Pero ¿cuántos viejos, viste, que son mal actores? Pero metí un tallercito de teatro para mí, para mí, sí, se la tomó en serio. Pero hay gente que es actor o actriz naturales. Claro. No necesitan hacer nada. Claro, pero él lo tuvo que descubrir ahí. Sí, bueno, pero dijo... No, pero capaz ya lo ha practicado, qué sé yo, andás a ver. Pero boludo, la desesperación y decís, listo, hago esta, te sale, boludo. Fue como, sacá, sos Robert de Nido de repente, así, está. Sí, olvidante. La experiencia, ¿no? Te sale el talento. La adrenalina te hace... La adrenalina, claro. Me gustaría dar un par de tips también de cómo se comporta el cuerpo, cómo hay que hacer. Sí, sí. Supongo. Me da la risa de que al principio cuenta que el chabón primero toca la puerta y dice, vengo a ver un auto usado de Mercado Libre, que no le abren. Al otro día entran. Sí. Como que entraban con las armas y dicen, ¿me vas a mostrar el auto usado o no la concha de tu madre? Te quiero comprar el auto. Sí, sí, sí. Mostrame el auto y me voy. Yo flasheo, me gustaría decir algo como, soy un banda o algo así, como, me llegas a robar, como tener la caradurez de seguir el juego de tipo... Te matan. Pero les chupa huevo, Cristian. Sí, 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 pero me matás y vas a estar curseado maldito por el resto de... No, no, no. Ay, mentira. Vos decís que te... No, pero no sé, hay ladrones muy religiosos, bro. Porque tenés que tener... Justo, tenés que ser ladrón. Tenés que tener un set como armado de algo medio oscuro, ¿no? Como... Claro, tenés que tener un... No, bueno, pero eso, pará. Sí, ya me tiró al piso. Dejame, tipo, primero... Pero, pará, vos me decís, arriba de la mano, si yo empiezo, dame la plata, José Moroza. Claro. Yo soy el chorro, tipo, bueno, voy a la siguiente. Me acuerdo de... Tienes un banquero. Sí, pero necesitabas un background, algo, por lo menos, no sé, una túnica, no sé. Una vuelta vi en crónica de que entraban a robar la casa de la mona Jiménez y que cuando vieron que era la casa de la mona Jiménez, dejaron todo y se fueron. Bueno, así que podés poner muchos cuadritos de la mona. Es decir, acá hay de la mona. A mi gusto tengo que agarrar el gusto musical de... Mirá si le gusta YouTube al chorro. Estoy tratando de ayudar, gracias. Sí, es buena. Me gusta. Pero bueno, con la mona Jiménez nos despedimos, gente. Un saludo a la mona. Gracias, Juan Piti, por estar acá con nosotros. Gracias al señor Cristian Condamí por haber elegido esta gran anécdota y por editar. Gracias, Conrado, por iluminarnos y filmarnos de una forma tan profesional. Gracias, Lani, por la postproducción de sonido. Gracias. Vamos a terminar acá. No, pero de nada. Una cosita. Sí, papá, decime. ¿Qué pasó? Un monostraxito chiquito. ¿Cómo? ¿De cuándo? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Volvió el lunes arranco, así que pédense una voltita ahí por YouTube, por mi canal de YouTube. Buenos chivitos. Buenos chivitos. Buenos chivitos. No para de volver, es un problema. El lunes arranco. Siempre vuelve. Es la 15ª temporada. El lunes arranco. Vayan al canal de YouTube de Juan Picarbonetti, gente, a chequear el podcast que está buenazo. Vamos a terminar, gente. Se cierra la computadora y termina el capítulo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.